y estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la Ceiba Tire Shop que es el lugar donde yo particularmente llevo mi carrito porque me tratan bien porque además son personas especializadas en mecánica ligera que tienen todo lo que yo necesito para que mi carrito esté en óptimas condiciones de más está decirle que es una importante inversión la que hacemos en nuestro carro y que aquí las distancias son muy largas entonces mejor tenerlo perfectamente funcionando así que si necesitas algo acerca de la alineación, el freno, el cambio de aceite y filtro la suspensión, las pastillas, lo que necesites, los rines, somos especialistas en rines y si lo que necesitas es encontrar un repuesto y enviárselo a tu gente en Venezuela también con eso te podemos ayudar, te digo ve a la 108.15 del noroeste con la 14 calle aquí cerquitita del Doral en la entrada del Dolphin Mall así que si tienes una diligencia lo puedes dejar allí y tu carrito estará listo y cuando vayas te vamos a dar un sticker como el que estás viendo en pantalla y si lo tienes en un lugar visible seguramente eso va a representar para ti un descuento ¿por qué? porque valoramos tu presencia, tu amistad y poder servirte eso mis amigos de la Ceiba Tire Shop ay señores ¿qué tenemos ahorita? porque esto está buenísimo yo estoy contento, yo estoy feliz porque a mí me encanta ver obviamente el talento joven esa capacidad de crear y de hacer y tenemos a un artista directamente de España Naui nos acompaña el día de hoy, buenos días Naui, buenas tardes para ti ¡qué hermosa! gracias, lo mismo digo oye, te tomó por sorpresa este despertar en las redes estás causando sensación, todo el mundo quiere estar contigo ¡hey! eres toda una revolución, ¿cómo te sientes con esto? pues la verdad que estoy muy contenta, muy feliz al final es algo que no te imaginas, ¿no? que sueñas pero no te imaginas, así que súper contenta y cómo ha sido precisamente la idea y la creación de tu imagen, de tu música, de tu estilo pues ha sido sobre todo cuestión mía porque yo desde hace varios años escucho reggaetón lo que es urbano, ¿no? y yo siempre he querido dedicarme a la música desde pequeña pero yo sabía que quería ser urbano sobre todo porque se te mete dentro y te hace bailar yo también soy bailarina y entonces, partiendo desde la base de que yo, pues eso, quería ser una artista del género urbano pues se hizo todo, pues un planning hacia ello, ¿no? incluso el estilismo y todo pero todo en base a ideas que yo tenía en la mente pero cogiendo de referencia a todas las mujeres de la industria ¡qué bello! Naui, ¿qué edad tienes? 19 ¡es una bella! 19 de año oye, es que... soy muy joven sí, bueno, gracias a Dios, tienes una carrera por delante y un futuro prominente eso por lo menos dicen todas las estadísticas porque todos tus temas han alcanzado muchas visualizaciones en YouTube por ejemplo, la nueva salvaje llegó a 2 millones de visualizaciones en tres meses o sea, eso es impresionante impresionante, súper guay, súper contenta, la verdad, me enorgullece mucho oye, ¿y la inspiración de estos temas de dónde viene? pues normalmente suelen ser historias, ¿no? que me pasan en mi vida, ¿no? que luego pues escribo y se convierten en una canción muchas veces igual no es una historia como tal, sino que se interpreta un poco, pero siempre de experiencias propias Naui, ¿cuál sería tu sueño, tu meta más próxima, lo que quisieras lograr, quisieras alcanzar? pues, Josi, te pones un montón de cosas, colaboraciones con cualquier artista internacional del género urbano conciertos en los sitios más importantes ¿qué voy a decir? pues todo lo que un artista quiere, ¿no? ¡Qué bella! así que, bueno, poco a poco estoy logrando las cosas ¡Hey! pero el 21 de enero lanzaste un tema que se llama No lo pillas así es ajá, ¿qué es lo que no pilla a la gente? ¡ajá! pues, este tema es un llamamiento, ¿no? a todas las mujeres que creen que tienen hombres santos a lado suyo y que muchas veces, pues no se dan cuenta no pillan de que en verdad no es tan bueno como ellas creen y es básicamente, pues eso, un llamamiento a date cuenta, abre los ojos ¡Oye! ¡Oye! pero Nahu, y cuéntame cómo está tu papá, tu mamá, tu familia, tu entorno al ver todo lo que estás haciendo ¿y qué te dicen ellos? ellos están muy contentos me apoyan al máximo lo que, la verdad que yo eso lo agradezco, ¿no? porque al final tener el apoyo de tu familia es todo y bueno, al principio sí que no costarles pero les pilla un poco de sopetón pues las letras y demás pero luego poco a poco ya se han acostumbrado a escuchar a cualquier artista del género urbano entonces ya no les parece tan fuerte les gusta la música, de hecho y son como un joven más ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! se me parece a Arison la chica esta que también es súper famosa bailando en las redes ¡Preciosa! ¡Oye! quería preguntarte así en tus sueños, en tus sueños más salvajes ¿con quién quisieras compartir escenario? pues de manera, por ejemplo, nacional de aquí de España hay artistas, pues, Bad Dial, por ejemplo pero así de más internacional más grandes más como sueño increíble sería Karol G Nati Natasa Becky G Paloma Mami cualquiera sería todo un sueño ¡Ajá! ¡Pendiente! ¡Pendiente! que ellos vean este programa y por supuesto te van a llamar ¡Claro que sí, Nagui! pero además también quedamos sorprendidos con tu propuesta del videoclip parece una película tiene una luz diferente colores distintos ¿cómo fue esa propuesta y llegar a ella? pues la verdad que fue una propuesta en común en la que bastante gente pues propuso ideas del vídeo ¿no? pues en estudio, por ejemplo cuando terminamos la canción dijimos pues mira yo veo en este videoclip que sea en una clase yo dije yo quiero que haya baile ¿no? con mis bailarinas con mi cuerpo de baile quiero que se note mi elegancia y la finura porque yo con mis movimientos pues muestro elegancia el color rosa todo muy femenino entonces luego con el director de arte que puso el tratamiento del vídeo se llevó todo eso a cabo de manera más desarrollada y la verdad que quedó espectacular ¡Hermoso! me encanta que estás imponiendo de alguna manera no solo tu talento sino tu personalidad tus gustos y en un mundo tan diferente como la música estás poniendo tu sello te seguimos desde aquí estamos agradecidos de que nos hayas acompañado te pido por favor que nos digas ¿cuáles son tus redes? ¿y dónde puede la gente ubicar tus temas? pues en mis redes el Instagram es it's.naui y tiktok it's.naui y pues mis temas los tenéis en Spotify en Youtube en Deezer en todas las plataformas digitales así que yo os invito a que la escuchéis y sobre todo que participéis en el tren de TikTok que está siendo viral ¡qué maravilla! ¡ah! ¡tenemos un reto! ¡tenemos un reto! ¡vamos a hacerlo! y por supuesto invitamos a todos ustedes a que la sigan este talento español está dando que hablar en el mundo así que montense en la onda de Nahui porque esto da para mucho así es Nahui bendiciones un abrazo y un beso gigante desde acá esperamos verte pronto acá en el sur de la Florida y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chiqui y mucho más quédense allí que venimos con más una obra de teatro muchachos Nahui muchas gracias Chiqui Chiqui Chiqui